¿Te gustan los perros de guardia? ¿Sos un admirador del ovejero alemán? Te cuento que hoy vas a conocer a un perro que es descendiente directo del pastor más popular, el ovejero alemán. Así que te presento al perro lobo checoslovaco. Hoy, en Vida de Perros, tenemos el gusto de presentarte una raza que seguramente no conocías. Te presentamos al perro lobo checoslovaco. En 1955, en la República Checoslovaca, un militar de nombre Karel Hard comienza un experimento biológico entre el pastor alemán y el lobo de Carpacia, con el objetivo de mejorar la salud, resistencia y la tenacidad de los perros de trabajo de la guardia de frontera de la ciudad de Libyshoibis. De fundamental importancia, era obtener híbridos bien predispuestos al adiestramiento y al trabajo. El aspecto físico y la morfología eran considerados secundarios. Las primeras cruzas fueron entre una loba y un macho pastor alemán. En la primera generación, los cachorros eran muy similares al lobo, tanto físicamente como también en su comportamiento. Recién en la cuarta generación, de volver a cruzar con perros, los individuos podían adaptarse al adiestramiento. Los experimentos siguieron y en 1966, Karel Hard comienza el Estándar Racial y en 1981 comienza el registro genealógico oficial en su país de origen. En 1982, se funda el Club de Criadores en Praga y en 1989 logran el reconocimiento como raza a nivel internacional y 10 años después, la oficialización de la FCI, Federación Sinológica Internacional. El perro lobo checoslovaco es un animal de fuerte constitución, tamaño mediano y grande, de forma rectangular, más largo que alto. Es parecido al lobo en su estructura corporal, movimiento, pelaje, color de piel y máscara. La cabeza es simétrica, con stop moderado y el hueso occipital claramente marcado. De hocico conciso y mejillas musculadas, la caña nasal es recta y los labios apretados, con borde negro. Los ojos son pequeños, inclinados, de color ámbar, con párpados bien adheridos, las orejas erectas, delgadas, triangulares y cortas. El cuello debe ser tan largo, bien musculado y la nariz llega al suelo con facilidad. El cuerpo es rectangular, la línea superior posee una fluida continuación del cuello a la espalda. Su lomo y grupa cortos, no anchos, ligeramente caídos. La cola es de implementación alta, colgando recta. El pelo es recto, adherente, muy diferente en invierno que en verano. Con frío, la lanilla interna es muy densa, en conjunto con la capa externa. Cubre todo el cuerpo con un grueso pelaje. El color va desde el gris amarillento hasta el gris plateado, con la característica máscara clara. Pero claro, también bajo el cuello y en la parte superior del pecho, se permite una coloración gris oscura con máscara. Sus movimientos son armónicos, de trote amplio en el cual las extremidades casi no se alejan del suelo. La cabeza y el cuello se inclinan hacia una línea horizontal. El perro checoslovaco es un perro con mucho temperamento. Desconfiado, muy activo, resistente, disciplinable, con reacciones rápidas, temerario y valiente. Desconfiado, pero no ataca sin razón. Muy resistente hacia las inclemencias del tiempo y su utilidad es muy versátil. ¡Suscríbete al canal! Por todo esto, el Perro Lobo Chicostovaco es la raza del día, presentada en Vida de Perros.